Gracias por seguir con nosotros. Diputados electos del Valle del Cauca ya pueden ejercer sus funciones. Recibieron en la mañana de este jueves sus credenciales. Este jueves los 21 diputados del Valle, 16 concejales de Buga y el alcalde de ese municipio recibieron sus credenciales para poder ejercer sus cargos. Estos eran los únicos escrutinios que faltaban por resolverse de los cuatro departamentos en donde algunas elecciones tuvieron apelaciones que no se lograron resolver en primera y segunda instancia, por lo que el Consejo Nacional Electoral tuvo que intervenir. Sin embargo, la decisión se demoró porque la votación de la sala plena frente a la ponencia para ratificar a los ganadores quedaban en empate, por lo que tres conjueces, quienes cumplen con sus hojas de vida con los requisitos para ser magistrados, ayudaron a poner fin a la incertidumbre en la que se encontraban los candidatos y electores. Incluso esa falta de gobernabilidad llevó a algunos de los candidatos electos a hacer un plantón mientras se discutía la decisión. Mientras tanto, por lo que se ha conocido, el candidato a la Asamblea del Valle, Duvalier Sánchez, quien había hecho las reclamaciones, aceptó el fallo y no interpondría recurso de apelación ante la decisión de la máxima autoridad electoral, pero considera que hubo intereses políticos para favorecer a los candidatos. Estos son los 21 diputados que iniciarán labores en la Asamblea del Valle, Miriam Cristina Juri, Luz Dey Martínez, Hugo Armando Borges, Jessica Vallejo y Diana Patricia Moreno, del Partido Liberal, Amanda Ramírez, Carlos Alberto Orozco, John Jairo Caicedo y José Rivas, del Partido Conservador, Antonio Ospina y Mariluz Zuluaga, de Cambio Radical, también María Isabel Moreno, de Alianza Verde, Ramiro Rivera, del Movimiento Mira, Juan Carlos Garcés, Guillermo Montalvo, Manuel Laureano Torres, Juan Carlos Rengifo y Marta Lucía Vélez, del Partido de la U. Y por último, Rolando Caicedo, Julio César García y Juana Cataño Muñoz, del Partido Centro Democrático. El próximo 24 de enero, Cartago se unirá a una marcha que se realizará en todo el país, como protesta contra el gobierno nacional por las últimas decisiones que han tomado, entre esas, el incremento, el bajo incremento del salario mínimo. Este 24 de enero, a nivel nacional, está el gran paro nacional y en Cartago vamos a participar. En el listado a nivel nacional, donde están participando las principales ciudades, Cartago figura en este listado. Para nosotros es muy importante que nos hayan tenido en cuenta. ¿Por qué nos tienen en cuenta? Porque ya hay muy buenas recomendaciones de Cartago. ¿Qué recomendaciones? Que los cartagüeños estamos reaccionando, que los cartagüeños no estamos pintados, que los cartagüeños estamos protestando y estamos activos. Por eso los invito, cartagüeños, para que este 24 de enero, a las 9 de la mañana, estemos presentes en la concha acústica de la hileta. Este paro nacional es convocado por las redes sociales. Por eso es muy importante para que ustedes, a través de Facebook, busquen el perfil Paro Nacional Cartago, Paro Nacional Cartago. Allí estaremos informando todo lo del paro, allí usted se puede vincular, allí usted puede hacer sus comentarios y allí usted puede invitar a sus amigos, familiares y los contactos en Facebook para que participemos todos en este gran paro nacional. Es de primera mano decirle a los cartagüeños que el incremento, el miserable incremento del salario mínimo a todos nos toca. Nos toca el bolsillo, nos toca a nuestras familias, nos toca al núcleo familiar y nos toca a nosotros el proletariado, que somos los que estamos siendo víctimas de este miserable salario mínimo. Y lo otro son los impuestos. Por ejemplo, quieren dejar permanente, hay muchas posibilidades de dejar permanente el 4 por mil, eso nos afecta a todos, los impuestos, el alza en la canasta familiar. Entonces, todo esto nos toca a todos y por lo tanto todos debemos de unirnos en este gran paro nacional. Este paro nacional no se hace de ninguna manera favoreciendo a algún sector político, no. Esto no tiene nada que ver con política, esto no tiene que ver si es de izquierda o derecha, no. Esto tiene que ver que a todos nos están tocando los temas a nivel nacional, nos están afectando. Por lo tanto, no importa color político, no importa raza, lo importante es que todos participemos. 9 de la mañana, 24 de enero, es un domingo para que todos nos vayamos para la concha acústica y en las redes sociales el perfil es Paro Nacional Cartago. Y antes de despedirnos, la invitación a actores, actrices, estudiantes de teatro para que asistan el próximo domingo a un taller denominado El Actor, el Cuerpo y su Energía. Se realizará en el Auditorio del Centro Comercial Santiago Plaza el domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Dirigido y organizado por Teatro Errante y su director, Juan Carlos García. Se entregará certificado. Los interesados deben asistir con un texto aprendido e hidratación. Mayor información en el 311-628-0524. Y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba CNC Noticartago. Y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Nos esperamos de nuevo mañana a las 6 y media de la mañana con CNC Noticias Matinal y a las 7 de la noche con nuestra emisión central. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.